Hola, ¿qué tal América? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Es un verdadero placer estar con todos ustedes otra vez. Bienvenidos a la pantalla de Star Plus. Aquí estamos con Debate F como cada domingo para darle un resumen, en este caso una síntesis a lo que ha sido la primera fase de este campeonato argentino, una copa diferente, un formato diferente, un formato distinto. Recién leía a Daniel Avellaneda en Twitter y la verdad que lo que planteaba Daniel es cierto y lo voy a charlar con mis compañeros. Esto de diferenciar, estos van para esta zona, estos van para la otra, teóricamente producto de una cuestión azarosa, y que se quede afuera uno que hizo muchos más puntos que otro que se clasificó. Daniel planteaba en Twitter, ¿por qué no juegan todos en la misma zona y van los ocho mejores? Porque este capricho del destino hace que Gimnasia Grima en La Plata con 24 puntos no se clasifique y Aldo Civi con 20 sí. Por el solo hecho de estar en zonas distintas. Una zona que fue mucho más complicada que la otra, la de River, Racing, Gimnasia Grima en La Plata, esa fue mucho más complicada, terminaron todos comprimidos entre 24, 25, 26, y la verdad que fue impresionante. Y la otra mucho más accesible, con un Boca que tuvo recreos, con un estudiante que bajó un poquito el pie del acelerador al final. En aquella es mucho más fácil, a tal punto que Aldo Civi con 20, como les decía, se clasifica, y hay equipos con 24, con 23, con 22 en la otra zona que se quedaron afuera. Pero bueno, la cuestión es que el torneo ya estaba diseñado de esa manera, estaba pregeniado de esa forma, y ya conocemos a esta altura quienes son los ochos que van a jugar la etapa definitoria. A esta hora hay reuniones, hay llamados, hay elucubraciones, hay gestiones para que se juegue todo el miércoles. Me consta, producto de la información que recabé antes de empezar este programa aquí por Star Plus, que Tapia habló con D'Alessandro, el jefe de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, y le pidió, por favor, que le brinde seguridad al fútbol argentino el próximo miércoles, para que se juegue todo el miércoles. Y esto porque Defensa y Justicia no quiere jugar el martes. Defensa y Justicia, me parece, con buen tino y hasta con derecho, plantea, Boca jugó un día antes que nosotros, ¿por qué vamos a jugar el martes? Dame tres días de descanso. Bueno, por lo que tengo entendido, Tapia levantó el teléfono, habló con el jefe de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, y le planteó la posibilidad, porque la ciudad de Buenos Aires normalmente no quiere tener dos partidos grandes en la capital federal. No quiere la ciudad de Buenos Aires, aparentemente no están aptos para brindar seguridad, lo cual me llama poderosamente la atención, porque la verdad es que de la Boca al Monumental hay una distancia provincial, ¿no? Aparentemente la ciudad no se siente en condiciones de dar seguridad a dos partidos relevantes, trascendentes, de unos mil policías cada uno, y por eso se jugaría en las dos canchas. A esta hora hay una gestión para que así sea, y sobre todo porque alzó la voz de Defensa y Justicia, que es el rival de Boca. Ya les vamos a contar, ya vamos a desandar el camino de los cuartos de final que se van a jugar entre semana, para que el próximo fin de semana se jueguen las semifinales, para que el otro fin de semana, todavía no se sabe si sábado o domingo, sábado 21 o domingo 22, se juega la final del fútbol argentino en el Estadio Kempes, en la provincia de Córdoba. El 22, como máximo, terminará la Copa Argentina, que luego tendrá un descanso de dos o tres fines de semana para comenzar luego el torneo. En el medio, la Champions, la final entre Argentina y Italia, todo eso cuando el torneo está parado, así que uno puede prestarle atención tranquilamente a todas las cosas que van a suceder. Insisto que el resuello que hay entre campeonato y campeonato es muy cortito, ya les voy a dar fechas con precisión. Con respecto a quienes pueden pelear el campeonato, caballo que alcanza a ganar quiere, dice el refrán trunfístico. Pero me parece que no todos, aún en cuartos de final, sueñan con la posibilidad de ser campeón. O el sueño está, pero no construyeron el equipo, la pretemporada, con la idea de ser campeones, sino de estar. Ayer decía Manín, jugador del Tigre, interesante escucharlo, así como era aburridísimo escuchar a los futbolistas de Boca, que no tenían ni ganas de responder, contestaban con cassette, no se entendía qué decían. Trabajamos, trabajamos, nosotros trabajamos, nosotros trabajamos, nosotros trabajamos. ¿Te gustó cómo pateaste? Nosotros trabajamos, pareciera que no pueden decir otra cosa y los retan. O no tienen ganas de hablar, más fácil decir, mira, la verdad no quiero hablar. En cambio, escuchar a los chicos de Tigre, la verdad que era muy, muy rico, muy jugoso. Decía Manín, el atacante más importante que tiene Tigre, mira, yo lo que sé que hay 20 equipos durmiendo la siesta y nosotros estamos acá. Claramente Tigre, que está recientemente ascendido a la categoría, no pensó en ser campeón del fútbol argentino, pero está entre los mejores ocho. Creo que ese sí era el objetivo de todos los que partieron jugando el campeonato, ¿no? Llegar, aunque sea, a rasguñar el tercer o el cuarto puesto de la zona respectiva para poder meterse en el selecto grupo de los ocho. Donde está Tigre, por ejemplo, lo cual es un mérito gigante porque es un equipo recientemente ascendido y sabemos que es cuesta arriba, es casi titánica la tarea para aquellos que logran otra vez, en el caso de Tigre, por eso digo otra vez, volver a la categoría de elite. Y allí está, inserto entre los mejores ocho. Tigre está en el mismo lugar que River y que Boca hoy. Hay que ver qué es lo que pasa porque Tigre jugará nada menos que con River. Un River que hoy le dio descanso a muchos futbolistas y se ve que no es el mismo equipo. Debe estar no muy contento Gallardo con lo que mostró por lo menos en la primera parte en el Monumental. Un Boca que con muchas dudas empieza a irbanar buenos resultados y los futbolistas siempre dicen, se lo voy a preguntar a Alejandro Domínguez, a Alejandro Mancuso y a Carlos Fernando Navarro Montoya, siempre dicen que los buenos resultados o la posibilidad de conseguir buenos resultados, la consecución de tres puntos, tres puntos, tres puntos, te va dando algo importante en cuanto a la credibilidad, la confianza, la certidumbre, independientemente de que Boca todavía busque su mejor versión, esa que todavía no hemos visto de ninguna manera. Algunos se atrevieron, para mí unos audaces absolutos, a hablar de épico por ganarle a Always Ready en La Paz, desconociendo la historia de Boca, ¿no? Desconociendo que Boca ganó seis veces la Copa Libertadores de América, que partió varias finales, que es un equipo que ganaba en Brasil, que ganaba en todos lados. Tildar de épica una victoria frente a Always Ready en La Paz es desconocer la historia y es obviamente meterle pimienta a algo que no la tiene. Boca jugó tan mal como de costumbre y se encontró con un rival que es muy flojo, Always Ready es muy flojo, y no estuvo a la altura del partido y fue superado por Boca. Boca lo ganó bien, aunque también se lo pudieron haber empatado. En el torneo local dio la sensación que Boca, independientemente de las discusiones o de las observaciones que pudimos hacerle, siempre estuvo cómodo en cuanto a la clasificación, ¿no? Me parece que nunca dudamos que Boca se iba a clasificar, Bataglia siempre en ese aspecto se notó confiado, o lo notamos confiado, se mostró confiado. Boca iba consiguiendo puntos, aunque no con la solidez que uno espera de un equipo, que como ayer decía Manin, ¿qué querés? Esto tiene una jerarquía individual impresionante. Ahora, colectivamente me atrevo, ¿eh? Y es muy interesante lo que planteaba el atacante de Tigre. Yo me quedé con esa declaración. Porque hay equipos que a partir de la solidez colectiva, Defensa y Justicia, Estudiantes de la Plata, el propio Tigre, se encuentran en un lugar de privilegio compitiendo contra la riqueza y la abundancia de los otros, ¿no? La abundancia de River, la riqueza de Boca, los millones que gastó Racing. Porque miren que lo de Gago no es magia, ¿eh? Racing gastó millones. Solo en Cardona gastó cuatro, que debe ser el presupuesto anual de muchos de los equipos que juegan esta Copa. Entonces, hay algunos que te muestran la billetera y te matan y otros que tienen que trabajar y trabajar y trabajar y buscar una cohesión y amalgamar piezas y hacerse fuertes en lo colectivo porque no tienen esa jerarquía individual que termina destrabando un partido como si no tiene Boca, por ejemplo, con Darío Benedetto. ¿No? Boca hizo con Benedetto una erogación parecida a la que hizo Racing con Cardona. A Racing le salió muy mal con Cardona. A Boca le salió muy bien con Benedetto. Igual que River, que también fue a buscar algunos jugadores puntuales, como Barco, y le ha salido bien. Y otros, como González Pires, que hasta ahora no le ha dado ningún resultado. Esto es prueba y error. En el medio de la prueba, el error te puede llevar puesto. Tienen la suerte algunos que han probado, Cardona, González Pires, y hubo lugar todavía para enmendar, ¿sí? Para poner un parche en algunos yerros, aunque de ninguna manera voy a ser responsable a algunos jugadores en forma individual de un equipo que no funciona. Pero me quedo con lo colectivo, me quedo con la palabra de Manín, y con la posibilidad de soñar de lo contrario, qué aburrido sería todo, ¿no? Qué aburrido sería que los petrodólares, yendo a lo que pasó en la semana, que los petrodólares puedan con la historia. Por eso, qué alegría me dio que el Real Madrid le gane al Manchester City, que es un equipo chico, un equipo chico, con petrodólares que vuelan por todos lados, han invertido miles de millones, y así todo, por suerte para el fútbol, no lograron ganar. Ni el Paris Saint Germain, ni el Manchester City, porque esto no es solo plata, por suerte, por suerte se toparon con la historia del Liverpool, se toparon con la historia del Real Madrid, y la historia pudo más que la plata, lo cual es muy interesante, me refiero a lo que pasó en la semana. Y esto no invalida la tarea de los técnicos, de Guardiola, de Pochettino, mucho menos de los jugadores que son contratados para hacer su trabajo, pero por suerte no alcanza con la billetera, sino que triste sería todo, ¿no? Ni siquiera nos sentamos a ver un partido, uno con billetera abultada, contra otro que junta las monedas, sabemos cómo va a terminar. Y por suerte para todos nosotros, el fútbol no tiene ese carácter transitivo que permita pensar que el que más billetera tiene, seguramente va a ganar. Bienvenidos a Debate F, gracias por estar de otro lado, títulos y empezamos a desarrollar.